Hola de nuevo, en esta sesión vamos a hablar sobre cómo monetizar nuestras aplicaciones haciendo uso de publicidad en nuestra aplicación Android. En este caso vamos a explicar el uso de AdMob, que es la plataforma de Google para introducir publicidad en aplicaciones móviles. Tiene la plataforma también de Ascense, que está pensado para web. En este caso AdMob nos permite de una manera muy sencilla introducir un banner o otro tipo de visualización, porque hay varias, en nuestra aplicación Android. Iniciamos un nuevo proyecto, New Project, ponemos aquí AdMob, siguiente, siguiente y como veis en la galería de Activity aparece un Activity específico de Google AdMob, que es Google AdMob Ads Activity. Decimos siguiente, aquí nos viene el nombre del Activity, del layout, el título que tendrá y el menú. Y una opción que es qué tipo de publicidad queremos mostrar. Intersticial es un tipo de anuncio que se muestra a pantalla completa y que el usuario tiene que cerrarlo haciendo clic en un botón X para cerrarlo que aparece en la esquina superior, izquierda o derecha. Y el otro tipo que es un banner que permitiría visualizar parte de nuestra aplicación y en alguna zona, bien arriba, abajo, donde definamos, aparecería un banner de publicidad. En nuestro caso vamos a optar por intersticial, que es un banner que está ahora de moda y que suele ser útil porque evita que el usuario pueda pasar desapercibido de la publicidad y como tiene que cerrar el banner, tiene que verla sí o sí. Vamos a decirle finish y vais a ver que el código genera automáticamente todo lo que necesitamos para cargar ese banner. Como veis nos genera un layout que en principio solo tiene un test view y un botón. El código que nos genera es que cuando pulsamos en el botón sería como para acceder a un siguiente activity es en ese momento en el que pulso el botón cuando se acciona el lanzamiento del banner de publicidad del intersticial. Como veis hay definida aquí una variable de tipo intersticial. Tenemos el botón que hemos visto en el layout y tenemos aquí el evento click del botón. El evento click del botón lanza un método que se llama show intersticial. Este método está aquí abajo declarado y como veis lo que hace es que si el intersticial aún no ha sido no ha sido distanciado o no ha sido distanciado y aún no se ha cargado en pantalla, lo que hace es mostrarlo en pantalla. Perdón, si eso ha ocurrido es decir, si no es nulo y ha sido cargado lo muestra. En otro caso lanza un mensaje en pantalla diciendo que aún no se ha cargado el banner y invoca un método que va a ser el que se encargue de iniciar esa carga del banner. Es el método go to next level. En realidad en este método lo que tendríamos que implementar no es solo la carga del banner que se hace mediante este método. Aquí como veis lo está distanciando el banner y lo está cargando sino que aquí también deberíamos cargar el nuevo activity. Como sabemos la carga de un activity se hace mediante un new intent y el correspondiente start activity. Aquí deberíamos hacerlo si es lo que queremos hacer en este caso que sería pasar a la siguiente pantalla y aunque se cargue esa pantalla el banner va a aparecer hasta que el usuario lo cierre. La carga total del banner se hace en este método lo intersticial que como veis lo que hace es bueno en este caso ha puesto ha deshabilitado el botón para que no se vuelva a hacer clic en él y evitemos el que se lance en varios banners y aquí lo que está invocando es a la API de AdMob que es la que se encarga de solicitar un nuevo banner con información publicitaria que será la que se cargue y finalmente pues se carga. Por otro lado lo que necesitamos todo el código está hecho no tenemos que tocar nada a salvo que queramos introducir el lanzamiento de un nuevo activity y lo único que tendríamos que hacer es modificar el identificador del banner que aparece aquí arriba en el método new intersticial ad que es el método que instancia el banner. Como veis está definido en una variable de string y aquí tendríamos que meter el identificador único de nuestro banner. Para ello tenemos que acceder a la consola de Google AdMob. Nosotros hemos iniciado sesión aquí con nuestra cuenta, le decimos empezar a utilizar AdMob. Tenemos dos opciones. Si la aplicación ya existe en Google Play la podemos buscar. Esto busca directamente en aplicaciones que estén publicadas en Google Play. Como la nuestra ahora mismo no está publicada le decimos añadir la aplicación manualmente y ponemos el nombre que tendrá nuestra aplicación. Mi primer banner por ejemplo. Seleccionar plataforma. En nuestro caso Android pero como veis está la opción de utilizar AdMob para otras plataformas móviles. Le decimos añadir aplicación. Mi primer banner. El formato de anuncio hemos dicho que vamos a utilizar intersticial. Me permite seleccionar qué tipo de anuncio quiero utilizar solo a anuncios de texto. Si quiero que incluyan imágenes, si quiero que incluyan vídeos. En nuestro caso no tenemos problemas. Vamos a introducir todo. Límite de frecuencia. Pues vamos a dejarlo sin límite. Esto sería por si no quiero utilizar más de un número de veces la carga de un nuevo banner. De un nuevo anuncio diferente. Y nombre del bloque de anuncios. Esto es simplemente para yo identificarlo luego en mi panel de anuncios. Por si tengo anuncios de diferentes aplicaciones que yo sepa a cuál me estoy refiriendo. Este podría ponerle por ejemplo mi app intersticial. Bueno lo puedo poner sin guiones ni nada. Mi app intersticial home. Para decir que es el intersticial que muestro en la pantalla principal. Le digo guardar. Y por último. Bueno me dicen que configure bloques de AdMob en mi SDK. Yo como veis con el asistente paso a paso de Android Studio. Lo he generado sin necesidad siquiera de consultar el SDK de AdMob. Le digo crear bloque de anuncios. Y ya tendría aquí el nuevo bloque de anuncios creado. Si me voy aquí a monetizar. O a página principal. Ya tengo aquí. El bloque de anuncios. Mi primer banner. Que aún no está enlazado con la aplicación. Dado que no tengo la aplicación publicada en Google Play. Aquí iría viendo los ingresos estimados. Las impresiones que se hacen de mi anuncio. La respuesta a los clics que se realiza. Y ya lo único que me quedaría es entrar aquí dentro de mi vamos a ver dentro de mi banner. Configuración ID de seguimiento. Selecciono una cuenta. No. Esto no es. Tendría que entrar en el banner. No sé si me va a dejar por el tema de que no está vinculada a Google Play. Vamos a verlo. Bueno, en este caso no me no me deja acceder porque todavía no está enlazada la aplicación al ID. No sé si tengo forma de voy a intentarlo por aquí. Monetizar mi primer banner. Aquí sí tengo acceso. Pinchamos en en editar y aquí como veis tenemos el identificador del bloque de anuncios. Este identificador es único para mi banner. Lo copio me vengo aquí al fichero stream.xml y pego toda esa cadena en este fichero. Ya estaría lista mi aplicación para mostrar anuncios de Google que se cargarán de manera dinámica en función de de los patrocinadores que tiene Google que quieren anunciarse. Hasta aquí la sesión de cómo incluir Google AdMod en nuestra aplicación Android. ¡Gracias!